Con la expectativa de ya haber iniciado el proceso de extradición, formalmente de que las autoridades norteamericanas están convencidas ya de que existe aquí una causa probable de investigación desvinculada de cualquier criterio de carácter político, cualquier persecución de esta naturaleza. Tenemos la expectativa de que la justicia norteamericana, al ya haber hecho suyo el fiscal federal correspondiente el pedido, finalmente sea postulado y convenza al juez federal para que se ordene inmediatamente la puesta del señor Toledo a disposición de las autoridades peruanas. ¿Y en el caso de la señora Elian Karp, también van a solicitar la extradición? Sí, el caso de la señora Karp ya ha sido acusada por parte del Poder Judicial, está en trámite también un pedido de extradición que se va a complementar en su oportunidad, pero está todavía dentro del análisis de la justicia peruana. Esto luego va a ser puesto en conocimiento de la justicia norteamericana de ser el caso y se activarán todos los mecanismos correspondientes también para que se pueda materializar su extradición. Creo que no se puede decir que se está yendo solo contra ciertas agrupaciones políticas o contra ciertos líderes y no contra otros. La justicia está haciendo su trabajo y creo que es algo que tenemos que apoyar. ¿Hay una audiencia ya programada en el caso del presidente Toledo? Entiendo que el 19 de julio habrá una audiencia y la información que recibí en la que se va a definir si él va a continuar este proceso en libertad o en la detención en la que se encuentra en este momento. También hemos tomado conocimiento sobre la detención del expresidente Alejandro Toledo en Estados Unidos, iniciando un proceso de extradición que esperemos que se cumpla en el menor plazo posible. Tienen todos las personas y principalmente las autoridades dar cara a la justicia. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y tienen que tener la valentía de enfrentar a la justicia aquí en el país donde debe ser.